Hola muchachas, ran por este lado y hoy vamos a estar hablando sobre cómo pasarse el piso 12 completo full estrellas. Antes de empezar decirles que hice un directo hace un par de días en el cual me pasé precisamente con ustedes este piso, así que abajo van a tener los minutos del directo en los cuales hago cada piso para que puedan ir a verlos y tenerlos de referencia para este video y entender más o menos lo que voy diciendo. Pueden mutear por ejemplo el directo en las partes en las que voy hablando de cada piso y estar escuchando este audio al mismo tiempo, así pueden estar concentrándose y demás en ah, hace esto por esto y esto por esto. Antes que nada decirles que el abismo es un piso para jugadores que tienen un AR avanzado, un nivel de mundo avanzado de 55 en adelante, básicamente por la cantidad de grindeo que se necesita para tener buenos equipos para matar a estos enemigos que hay en este piso, que tienen un nivel muy elevado al margen de la estrategia que es lo que vamos a estar discutiendo ahora y les voy a estar contando y demás la forma más óptima para pasárselos y los pequeños truquitos que tienen que saber para matar a todos los enemigos bastante más rápido de lo que en promedio harían. Siguiendo con lo que les decía, básicamente lo único que vamos a estar hablando ahora va a ser esto a modo de podcast, pueden estarlo escuchando mientras que ven el tema de los pisos. Bien, el primer piso que vamos a estar tocando obviamente es el 12-1-1. Bien, acá tenemos en total 5 samuráis, 3 samuráis débiles y 2 samuráis grandes que en general lo que hacen todos es irse al cuello e intentar matarnos, obviamente porque es para lo que están. Pero es tan simple como pegarse a una pared y todos los dashes y demás que van a estar haciendo estos enemigos que es lo que en general los hace complicado, se va a quedar anulado por el hecho de que van a estar dashiando contra un muro y quedándose en exactamente el mismo lugar. Por lo cual, si tenemos daño de área o un daño X con nuestro Mind DPS es mucho más fácil matarlos. Ahora, la otra cosa que tienen que tener en cuenta en este piso que es muy muy importante al margen de los 3 enemigos que primero van a estar y los tienen que pegar contra una pared y después los otros 2, es que estos 2 últimos se curan. Pero ¿cuándo se curan? Se pueden curar de dos formas. Primero, que lleguen a un porcentaje que creo que es un 5% de su vida máxima, en ese caso van a ser un estando y se van a curar, a menos de que estén cargando un ataque justo cuando los pones en esa vida, en ese caso van a hacer el ataque y después se van a curar. O por otro lado, si uno de los 2 se muere, así que tienen que tener muy en cuenta matarlos a los 2 al mismo tiempo, bajarles toda la vida que puedan y matarlos en el mismo momento así ninguno de los 2 se cura y aparte tampoco tienen la oportunidad de curarse individualmente cada uno. Así que en general lo único que tienen que hacer es pegarse a una pared y que los dos enemigos carguen siempre contra esa pared, así los tienen quietitos y los pueden estar matando muy fácilmente. Ahora, vamos al 2 de 1, segunda parte. Acá tenemos dos recordadores Fatuike exactamente como los Oni, como los Spachines, perdón, y demás, se mueven un montón pero se soluciona de la misma forma. Si tienen por ejemplo un personaje de Anemo o Cece y demás, que eso ya lo vamos a hablar en otro video, los mejores personajes y demás para pasarse el abismo, ya lo vamos a estar hablando en otro video, pero aquí simplemente estoy dando la teoría. Si los pueden agrupar o cecearlos con Zhongli o algo por el estilo, es muy fácil matarlos, pero si no, pueden irse contra una pared, hacer que los recabadores Fatuike vengan a esa pared y simplemente meterles todo el daño al igual que hicimos con los Samurai. Por otro lado, tenemos también una maga de Hydro que se tepea. ¿Y cómo es este tepe? ¿Por qué se tepea y demás? ¿Qué es súper inconsistente? No, no es inconsistente. Cuando uno se le acerca demasiado a esta maga, se teletransporta. También tenemos una maga de Electro que no la tenemos que ni siquiera tener en cuenta, simplemente se va a morir por el daño colateral de estar pegándole a la maga de Hydro. Así que acá se hace focus a la maga de Hydro. ¿Cómo le hacemos focus entonces? Porque si no les acercamos se tepea y si estamos lejos nos mete una cárcel. Acá es mejor usar personajes a distancia, ya pueden ser arqueros o demás, o simplemente tener en cuenta que si van a usar un personaje MLS va a estar yendo, alejándose de ustedes. Entonces, lo que os recomiendo acá es usar arqueros, como puede ser Ganju, como puede ser Fischel, como puede ser Tartaglia, etcétera, para matar a esta maga de Hydro. ¿Por qué? Porque al estar lejos lo que va a intentar hacer es meternos en una trampa cada unos 3 segundos más o menos. Entonces, lo que tienen que hacer es estar dashando, estar en constante movimiento y probablemente este piso lo pasen caminando, simplemente teniendo en cuenta esto. Ahora, si no tienen los personajes precisamente de rango, lo que tienen que tener en cuenta es que los va a intentar encarcelar y TParse. Entonces, primero va a estar la cárcel y después el TP, o viceversa, depende del passing que les toque, así que tengan muy en cuenta eso. Por otro lado, tenemos el tema del 12-2, parte 1. Acá tenemos un laguachur de Electro y un mago de Hydro, y antes tenemos dos laguachur de Hacha. Los dos laguachur de Hacha los matamos bastante sencillos, no es muy complicado, son dos enemigos normales. Y después el laguachur de Electro y el mago de Hydro que aparece en la otra parte del mapa, tenemos que matarlos de una forma bastante específica, pero bastante simple. Nos pegamos a la pared en la que está el laguachur de Electro, el mago de Hydro se va a tepear, y por lo tanto vamos a tener un escudo de Hydro y uno de Electro juntos. Si tienen un personaje de Anemo o un personaje de Cryo, lo van a reventar instantáneamente. Es tan simple como es, pégense de vuelta a la pared. Este abismo es pegarse a la pared y ser feliz. De otro lado tenemos el 12-2, parte 2. Acá tenemos Ilón y Espadachín. Y este enemigo es muy, muy tricky. Precisamente la primera parte de este nivel es fácil a comparación de esta, porque el enemigo este tiene bastante peculiaridades. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que no le pueden pegar con un arquero. Así que si van a hacer primero el 12-1 con full estrellas, les recomiendo cambiar para el 12-2 otro equipo para hacer full estrellas, porque al Oni le tienen que pegar a Melee. Si le intentan pegar con arqueros, que a mí me pasó con Ganju, el Oni tiene un escudo que hace que no le entre daño. Directamente te esquiva el daño. Otra cosa a tener en cuenta es el pathing. Hay dos tipos de pathing que puede hacer el Oni y Espadachín. El primero es estar dashando como un jodido animal, creando clones, que es muy complicado. Así que si les toca ese pathing, directamente denle a reintentar al piso. Pero hay otro en el cual se queda pegando, cargando la espada en el lugar e intentando meter el daño en el mismo lugar. Ese pathing es el que queremos. ¿Por qué? Básicamente por el hecho de que le podemos estar pegando quietos. Ahora, si estamos lejos, el Oni probablemente se intente mover. Si estamos muy cerca también, pero es menos probable. Así que intenten ponerse entre la pared. Esto vendría a ser la pared, este Oni. Ustedes pónganse en el medio para que el Oni esté constantemente intentando pegarles al lado. Y no se tire un dash para un lado, un dash para el otro, que es básicamente lo que hice yo. Y lo saqué con un minuto de diferencia en comparación de antes, que me faltaban como 4 o 5 segundos para poder terminar el nivel. Así que tengan eso muy muy en cuenta para matar a Oni y Espadachín. Por otro lado, tenemos el tema de la 12-3 primera parte. Que este piso tiene una peculiaridad que son las máquinas de guerra. O sea, no tanto el cazador, que el cazador de las ruinas es el que está volando. Lo podemos bajar con un arquero o por otro lado simplemente metiéndole daño de Wurst. Como puede ser con Eula, como puede ser simplemente con un combo de Klee o algo por el estilo. Pero en general, este enemigo lo matamos bastante fácil. El tema son las máquinas de guerra. Así que la de la derecha, hay una que es Rango, si mal no recuerdo, es la de la derecha. Es Ranged. Y las otras dos son Melee. Entonces vamos a ir a por la máquina de la derecha. Que esto también se repita en la siguiente parte del piso, pero ya vamos a eso. Vamos a ir a la parte derecha del piso, quitiendo el guardián de las ruinas para ir ahorrando tiempo. Entonces cuando se muere el guardián de las ruinas y espawneen las tres máquinas de guerra. Vamos a poder matar a la de la derecha del todo. Y las otras dos se van a ir tepeando. Así que por daño colateral se van a morir las tres al mismo tiempo, más o menos. Por otro lado, pasando a la 12-3-2. Vamos a tener que tirarnos a la derecha instantáneo. El guardián de las ruinas va a venir hacia nosotros. Que acá les recomiendo un montón tener un arquero. Porque el enemigo salta, pega y es bastante molesto. Así que con un arquero lo pueden bajar bastante fácil. Pueden usar un arquero support y demás. No necesariamente tiene que ser un mindy pies. Porque simplemente para darle el punto débil. Vamos a seguir exactamente la misma mecánica que hicimos en la 12-3-1. Tirarnos a la derecha, que venga el guardián. Bajarle la vida, intentar meterle el combo. Y después focusear a la máquina de guerra precisamente que va a salir. Que es la Ranged. Y las otras dos se van a teletransportar al lado. Puede que tome un poco de tiempo. Y después el otro tema de que se teletransporten las otras dos. Porque tiene un casteo de animaciones a rango. Pero son dos melee al fin y al cabo. Así que si estamos a la derecha. Vamos a poder matar a este enemigo. Que es el que generalmente no se mueve. Y deletear a las otras dos en el proceso. La verdad que es así de sencillo. Ahora, el tema de composiciones de equipos y demás. Lo voy a estar tocando en otro video. Que sinceramente no sé cuándo va a estar. Quizás en esta semana probablemente. Así que bueno, si se quieren suscribir al canal. Para no perderse ese video precisamente. Pueden hacerlo perfectamente. Hay un botón abajo de suscripción. Aparte que está el disco y demás. Por si tienen cualquier tipo de dueño. Necesitan ayudas con sus equipos en el abismo. La verdad que no mucho más por mi parte muchachada. Esto ha sido todos los consejos que les puedo dar. Basándome en mi experiencia y en lo que he visto. Abajo lo he dicho. Tienen mi passing en el directo que hicimos el otro día. Que por cierto, muchísimas gracias a todos por pasarse. Y la verdad que no mucho más que hablar sobre este piso 12. Espero que les pueda salir el tema de las 12 estrellas que se necesitan. Perdón, las 9 estrellas que se necesitan en este nivel 12. Basándose en estos consejos y demás. No mucho más por mi parte muchachada. Soy Eran. Espero que les haya ayudado con esta guía. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!